Ya es de menos, siento en mis venas el veneno Andale, corre a disfrutarla porque muy pronto se acaba, siempre lo vuelve a escuchar Cuida bien de tus camaradas que envidian con la mirada, ya están listos pa' atacar Por eso la escuadra apagada y la bendición de mi madre nunca me pueden faltar Y si algún día me tocara, quiero fiesta en mi velada, nadie me puede llorar Y para cuando no esté si recuerdan el ayer, que no se olvide que siempre al de abajo yo ayudé Con mis amistades de confianza me he de mover, procuro cuidar por lo que yo siempre batallé Ya nos vamos arrancando algo morado en mi vaso Pobre exótica en mi vaso, por rolando todo lo que yo he soñado en frente de mí está pasando El muchacho ahora está bien conectado Puro solo 420 Algo sí, compa, Rome Somos Tamedez Saber moverse con 6 kilogramos a gramos, hacer un kilo, todo es cuestión de tratar Al que le estoy agradecido porque mi vida dio un giro al compas y no he de olvidar Las pacas entran por todas las plantas que sembré Solo un poco de esfuerzo fue lo que necesité Muy orgulloso porque desde abajo lo empecé Un morro con talento no tiene miedo a perder Es normal pa' los viejones comarse de uno bañado Puro exótica en mis vaso, voy rolando todo lo que yo he soñado en frente de mí está pasando El muchacho ahora está bien conectado Ya quedó, compásame El muchacho ahora está bien conectado Gracias por ver el video Gracias.